Música San Francisco de Macorí, protesta por todo. Hace eventos, hace marchas, hace desfiles. Huelga y nunca han hecho, no han colocado nunca en el listado de las reivindicaciones un local para benemérito cuerpo de bomberos. Aquí hay pueblos pequeños que no tienen un camión de bomberos, una ambulancia y tienen un local de bomberos hecho, construido con todas las condiciones. Yo no sé cómo es posible que la tercera ciudad del país, la capital de la región nordeste, cuando nosotros tenemos que dar auxilio a Cenare, a Salcedo, a Villatapia, a La Guarana, a Castillo, Pimentel, Osto, Villarriba, Renoso y alguna vez a Nahua hemos ido. Es posible que siendo un cuerpo de bomberos de carácter regional, no tenga un local adecuado donde sus miembros estén viviendo mínimamente bien, no hacinados como están viviendo ahora en un local, que a la hora de 11 a 4 de la tarde, eso es un infierno del calor que hace ahí. Entonces, se quiere que los bomberos den buen servicio en los incendios, en los conatos, en los rescates de la ambulancia, pero no se les brinda las condiciones mínimas para trabajar. Yo no sé por qué aquí no se hace un movimiento, no se forma un grupo que verdaderamente le duela. Y yo he llegado a creer y a pensar, Vladimir, te lo digo honestamente, que los bomberos están como el libro de Gabriel García Márquez. Los bomberos no tienen quien le escriban. Y yo te felicito, ojalá tú comiences tu programa, entrevista, haga encuesta para que por tu programa lo pasen, comience a dar una campaña de sensibilización y motivación para que un nuevo local del Cuerpo de Bomberos.